¿Y de qué tema sí querés hablar? De ninguno. Hay una sola cosa que a mí no me queda clara. Silvia, por favor, no me pongas de mal humor. Dale. Yo no entiendo si vos estás así... Silvia. ...porque tenés miedo... Por favor. ...de que la cosa no se haga. Silvia. ¿Y por qué tenés miedo de que la cosa sí se haga? Por momentos creo que... Lo que pasa es que estás cagado en las patas. Por supuesto que estoy cagado en las patas. Por supuesto. ¿De qué tenés miedo, Julio? De todo, Silvia. De todo. De que todo esto es una trampa. Para que me estén usando para algún tipo de negociación. De que les pase algo a ustedes. ¿Y de no poder hacer nada? ¿Otra vez? Pasa poder, Julio. Pasa poder. SISSEN hot 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 hot.